Gracias otra vez por la gentil invitación para dar estas charlas. Esta es mi segunda charla y me referiré al cáncer de tiroides en los niños. Entonces voy a revisar la epidemiología del cáncer de tiroides en general y en los niños. Un poco a hacer de la patología del cáncer de tiroides, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. Y lo importante de reconocer aquí es que voy a revisar mucho de las guías de manejo recientemente publicadas para los niños con nuevas tiroides y diferenciarlas del cáncer de tiroides. Esto ha sido publicado en Thyroid Journal 2015 y esto está disponible en la internet. No se necesita suscribirse a Thyroid. Usted puede conseguir las guías en el internet. Estas son las primeras guías específicas para niños con cáncer de tiroides. Entonces hay una incidencia creciente en los Estados Unidos del cáncer de tiroides. Los adolescentes es el cáncer endocrino pediátrico más común y es el segundo cáncer más común en los adolescentes por detrás de la leucemia. Los adolescentes tienen una incidencia 10 veces mayor del cáncer de tiroides en comparación con los niños pequeños. En los adolescentes hay una mayor frecuencia de mujeres a varones, 5 a 1. Esto se ve en la población adulta también. Pero los adolescentes tienen una mayor frecuencia de mujeres a varones de cáncer de tiroides. Y esto no se ve en los niños más pequeños. Los nódulos tiroideos en general son menos comunes en los niños, pero es más probable que sean malignos que los nódulos tiroideos en los adultos. Un 5% de los nódulos en los adultos son malignos, mientras que un 30% son malignos en los niños. ¿O se me está desprendiendo la retina o se bajaron las luces? Espero que sea lo último. Bien. Entonces, los nódulos tiroides son la presentación más común del cáncer de tiroides en los chicos, al igual que en los adultos. Pero los chicos pueden presentarse en otras maneras. Linfa de neopatía y como hallazgo incidental, entonces vemos chicos que han tenido una tomografía del cuello por otros motivos. Una resonancia y se encuentran nódulos incidentalmente o a veces se encuentran metástasis a distancia antes que la enfermedad original, el cáncer primario en este caso. La clasificación del cáncer de tiroides no es diferente en los niños de lo que es en los adultos. El 95% son foliculares en cuanto a su origen y la mayor parte de ellos son bien diferenciados. Más del 95% son cánceres de origen folicular, son bien diferenciados. Los pobremente diferenciados son poco comunes, al igual que los cánceres de tiroides anaplásicos. De los bien diferenciados, la mayor parte son papilares, como un 90% o más, contra un 82% en los adultos. El cáncer del carcinoma folicular es un poco común en los niños, pero ocurre en un 5% de los bien diferenciados son foliculares. Y el carcinoma de células hertil es muy raro en los niños, poco común en los adultos también. Y por cierto, los de células C, menos de 5% de los cánceres de tiroides en los niños. Y estos por cierto son los carcinomas medulares de tiroides, 75% de estos son esporádicos y en 25% son de las formas familiares de los carcinomas medulares de tiroides. Un par de detalles más acerca del carcinoma papilar, más del 90% de los cánceres de tiroides en los niños, como mencioné antes. Más probable que sean multifocales y bilaterales. Y hasta un 25% van a tener metástasis a los pulmones en el momento del diagnóstico. Y esto varía con el tipo de estudio que usted mire, mientras que el carcinoma folicular de tiroides es como un 5%, usualmente es unifocal. Entonces, tiene un solo nódulo en un lóbulo del tiroides. Las metástasis a los pulmones y huesos se presentan, menos probable que haga metástasis a los gangliolinfáticos. En comparación con el carcinoma papilar de tiroides, y tenemos el carcinoma medular, como mencionamos antes, y el anaplásico, que es bastante raro. Los factores de riesgo para el carcinoma de tiroides, lo principal para el carcinoma papilar es la exposición a la radiación. Hay un riesgo de cáncer de tiroides que aumenta 1.3 veces por cada grade de radiación, hasta 15 grade. Entonces, esto significa que el riesgo aumenta hasta 20 veces, dependiendo de qué tanta radiación ha sido expuesta la persona. Los niños de menor edad están en un mayor riesgo al cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides responde a la radiación y pueden pasar décadas hasta que de la exposición de la radiación. Entonces, pueden ser 20, 30 años después de la radiación para que se desarrolle el cáncer de tiroides. Es más probable en las áreas de deficiencia de yodo, y esto es principalmente el cáncer de tiroides folicular. El hipotiroidismo congénito aumenta el riesgo de los nódulos tiroides. Existen algunas condiciones genéticas, saludo llamar el síndrome de Pendrid, con un mayor riesgo de nódulos tiroides y un mayor riesgo de cánceres de tiroides. Y aún los quistes del tirogloso pueden sufrir una transformación maligna. Y por último, aún la tiroiditis autoinmune aumenta el riesgo ligeramente para desarrollar un cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides medular es muy diferente de los otros. Hay una línea germinal, RT, una mutación red que causa el cáncer de tiroides hereditario medular. También hay mutaciones somáticas que pueden causar un cáncer de tiroides medulares plástico. La mayor parte de casos son menos de 5 años, pero lo vemos en todas las edades. El 92% tienen una sobrevida a 10 años. Solamente hay un 60% para el esporádico y para el TC. El CA o el antígeno carcinoembrionario es más predictor que la calcitonina. Medimos la calcitonina, pero el carcinoembrionario es más predictivo en la respuesta y si es un carcinoma medular o no. Y por cierto, el cáncer medular es una característica del INTOA o B y es más familiar que el INTC. Este es una diapositiva de una niña de 14 años que vimos hace un año y medio que llegó con una masa tiroidea. Y podemos ver acá, este es el lóbulo izquierdo, este es el lóbulo derecho. No se ve tan bien. El ismo no está afectado, pero se ve bastante feo aquí los lóbulos. Es de origen bastante vascular, tanto el lado derecho como el izquierdo son muy vasculares. Y usted puede observar acá que los nódulos que tiene esta chica aquí en la lengua también. Esta chica tiene M2B, tiene un hábito marfanoide. Noten estos dedos largos y delgados. Tenía este hábito marfanoide, tenía M2B, que tenía el carcinoma medular de ateroides y incluía neuromas. Y tenía un frío cromocitoma bastante leve también. Y me referiré acerca de otro paciente que es de 11 años y 8 meses, enviado a nuestra sala de emergencias, de otra sala de emergencias porque encontraron otros nódulos pulmonares en la tomografía computarizada en la placa de tórax. Llega a esta emergencia por acortamiento de la respiración, se le toman una placa de tórax, le ven estos nódulos y luego le hacen una tomografía computarizada. Aparte de tener un trastorno de déficit de atención, era bastante saludable y no había historia familiar de algún cáncer endocrino, de alguna enfermedad tiroidea. Tenía una masa en el cuello que la mamá había dicho que estaba presente por un par de años, no era dolorosa, estaba en la línea media, tenía márgenes discernibles, tenía linfodendopatía en los ganglios cervicales anteriores. Este es el chico, ustedes pueden ver acá una masa bastante obvia, justo allí. Entonces, ¿qué hacer cuando vemos esto? Que es la recomendación 5A de las guías de cáncer en PDT, utilizar las características del ultrasonido y el contexto clínico para determinar si se necesita una aspiración con aguja fina. No utilizamos aquí el tamaño del nódulo como se usa en los adultos y esto es porque los criterios del tamaño son problemáticos. La tiroides está creciendo y el volumen del tiroides cambia, entonces el tamaño del nódulo puede cambiar. Y por cierto, esto no predice una malignidad, entonces no utilizamos aquí el tamaño del nódulo tiroides, utilizamos las características por el ultrasonido. Hay una serie de características que sugieren malignidad, esto no es diferente en los adultos de lo que es en pediatría, la vasculatura periférica, los micronódulos, márgenes ceregulares, calcificaciones, más altos que anchos y los nódulos sólidos, antes que quísticos, lo cual hace menos probable que las formas quísticas y sólidas. Entonces, sólidos más que mixtos y más que quistos en los cánceres. Mencioné que esta masa estaba presente de dos años atrás y por cierto los pediatras lo enviaron para un ultrasonido. Este es el ismo del tiroides, esto no es una glándula de aspecto normal. Desafortunadamente el radiólogo en otro hospital lo llamó a esto un desarrollo normal de una tiroides en la línea media. Entonces el pediatra creyó ese informe y dos años más tarde el chico llega a nosotros enviado de otra sala de emergencias. Y este es el aspecto del tiroides dos años más tarde en el ultrasonido. Este es una glándula de tiroides con un aspecto muy desagradable. Noten la demarcación de los diferentes aspectos. El lóbulo derecho e izquierdo apenas si se pueden ver bien. Tenemos una masa no homogénea sólida lobulada que involucra al ismo. Es muy vascular, se ve aquí la vasculatura que está aumentada en este ultrasonido. Y como referencia tenemos acá la yugular interna y todo esto es el ismo del tiroides y la vasculatura. Estaba encapsulada y había algunas calcificaciones. Entonces hicimos un ultrasonido y ahora ¿qué sigue? La recomendación 5B es que se hace una aspiración con aguja fina, pero esto tiene que hacerse con guía de ultrasonido. Entonces siempre utilizamos el ultrasonido mientras que hacemos este tipo de aspirado con aguja fina. La sensibilidad, la especificidad en buenas manos es similar a lo que se obtienen adultos. La sensibilidad es 95% y la especificidad es como 86%. Esto depende de la persona que lo hace, pero también depende de tener un grupo de patología experimentado. Y el sistema de Bethesda para reportar la citopatología tiroidea no es diferente entre niñas y adultos. Tenemos 6 categorías diferentes sobre la base de la histología. 1. No diagnóstico insatisfactorio. 2. Benigno. 3. Atipio. Lación folicular de significado indeterminado. 4. Folicular en la plaza de Horthel. 4. Folicular en la aspiración con aguja fina son muy similares a lo que se ve en adultos. No diagnóstico o insatisfactorio, lo cual es la clasificación 1. Indican entonces celularidad limitada y hay un riesgo de malignidad en adultos. Y se busca que definir el riesgo en las niñas. Entonces, hay una clasificación 3. Hay un 28% de riesgo de malignidad en los niños. Entonces, de vuelta a las guías para el cáncer de tiroides, la recomendación 5A. Lovectomía, esmosectomía, se prefiere antes que una aspiración con aguja fina repetida para la mayoría de los nuevos con citología indeterminada. Lo que no está claro es qué cosa está pasando acá en la citopatología. Muestra indeterminada. Las recomendaciones son estirpar el óvulo y el ismo de la tiroides. Una cosa que es común en los adultos y que no se hace en los niños es el análisis de las mutaciones. Y esto es porque no ha habido validación de los análisis de las mutaciones en los niños. Y muchos de los adultos que se ven en la clasificación 3, se hace posteriormente el análisis genético con asistencia para decidir qué se hace la cirugía. Sin embargo, esto no ha sido validado para los sujetos pediátricos. La otra cosa acerca del ultrasonido es que seguimos a las lesiones benignas con ultrasonido seriado. Repetimos la aspiración con aguja fina si se desarrollan características sospechosas o decrece la lesión. Y considerar la lobolectomía si es que el nódulo es mayor de 4 centímetros o si hay síntomas cosméticos o de compresión. Esa es la recomendación número 8 en las guías. Esta es la figura A1, la evaluación inicial del tratamiento y seguimiento de los nódulos pediátricos. Estas figuras que les voy a mostrar también están disponibles en las guías. Esto es bastante complicado, no vamos a entrar todos los detalles, pero vamos a ver un par de secciones. La primera, que está en el área izquierda de la figura, es que hacer si es que son benignas, vamos a repetir el ultrasonido y esto en 6 a 12 meses. Si el nódulo es estable, hay que repetirlo cada uno o dos años. Si es que crece, si es sospechoso, si tiene aspecto sospechoso, entonces hay que repetir la aspiración con aguja fina o si no llevarlo a cirugía. Si la biopsia muestra que es inadecuado o no diagnóstico, repetir el ultrasonido y la aspiración con aguja fina en 3 a 6 meses y si se mantiene estable, entonces hacerlo cada 6 o 12 meses en adelante. Sin embargo, si el nódulo, si la biopsia es indeterminada o sospechosa, la recomendación es ir a la cirugía. La recomendación número 10 antes de la cirugía es hacer un ultrasonido detallado al cuello si es que no se ha hecho antes y tratar una aspiración con aguja fina de los nódulos sospechosos laterales. Y la idea de esto es ayudar al cirujano a decidir el abordaje quirúrgico y no referimos a esto. Más adelante, lo clave es recordar acá, al igual que cualquier otra cirugía, como mencionó el doctor Hammer, antes se necesita tener un cirujano de tiroides experimentado. Y la recomendación es que haga por lo menos 30 procedimientos quirúrgicos por año. Si queremos hacer un ultrasonido completo del cuello, no solamente el tiroides, ya que necesitamos incluir la evaluación de la parte lateral y de los ganglios linfáticos. Si simplemente queremos hacer un ultrasonido, el tiroides le dan al tiroides y eso no nos da información acerca de los ganglios linfáticos. Hay otras imágenes que se consideran incluyendo la tomografía en misión de positrones combinada con una tomografía computerizada, un PET-CT. Y aún considerar la tomografía de emisión de fotones únicos. Esto no ha sido estudiado extensivamente en pediatría aún. Entonces, la recomendación número 11 para la mayor parte de los niños, una tiroidectomía total se recomienda cuando pensamos que hay un cáncer de tiroides y nuevamente se necesita un cirujano experimentado de tiroides. Si queremos hacer una tiroidectomía total, esto permite entonces utilizar tiroglobulina como marcador para enfermedad persistente o recurrente. Pero lo más importante, los niños tienen una elevada incidencia de conbroiso bilateral o multifocal. Para comenzar, entonces, si quitamos solo un glóbulo, existe una gran probabilidad que se quede algo al otro lado. Más aún, hay diversos estudios que muestran que si usted extirpa todo el tiroides y no solamente un glóbulo, entonces usted reduce el riesgo de enfermedad recurrente en una cantidad significativa de 35% de recurrencia. Si hace casi total contra 6% si usted hace una tiroidectomía total, entonces el riesgo de enfermedad recurrente es mucho menor si usted hace una tiroidectomía total. Entonces, tenemos al cirujano o la cirugía, entonces lo que sigue es la recomendación 16, es el estadiaje posoperatorio 12 semanas después de la cirugía. La razón por la cual hacemos este estadiaje, que no es diferente de lo que se hace en los adultos, es permitir la estratificación de los pacientes que pudieran beneficiarse o requerir un tratamiento adicional, tal como una cirugía adicional o yodo radioactivo o yodo 131. Si se determina que hay un bajo riesgo, la tiroglobulina supresora de TSH y de riesgo intermedio alto, hacer una tiroglobulina y yodo 113, 123 y un scan de todo el cuerpo, usamos el yodo 123 aquí. No vamos a entrar en todos los detalles acerca de ella, esta es la figura 2, estadiaje posoperatorio para el riesgo intermedio de alto, carcinoma pediátrico de tiroides. Este es la clasificación TNM, la cual no es diferente de lo que hay en los adultos, en los niños, utiliza el tamaño del tiroides, se utiliza los ganglios linfáticos, si es que hay compromiso de los ganglios y ciertamente incluye las metástasis a distancia, no es diferente de lo que se ve o se hace en los adultos. Pero con esta información, entonces clasificamos a los chicos con carcinoma de tiroides en 13 grupos de bajo riesgo, el cual considera lo que está enumerado aquí, enfermedad 1A. Y también esta tabla que nos dice cómo hacemos el estadiaje posoperatorio, la meta de la TSH y la vigilancia posterior. Este es el riesgo intermedio y este es el alto riesgo. Recomendación 17, se utiliza yodo radioactivo para el tratamiento con yodo, si es que hay enfermedad lo corrigiendo el persistente o enfermedad nodular que no puede ser resecada. Y si se presume metástasis a distancia, ávidas de yodo. Esta es la recomendación número 17. Entonces las indicaciones para el yodo radioactivo, es enfermedad extensa no resecable, en ganglios cervicales, evidencia de invasión de estructuras y metástasis a distancia. Y nosotros apuntamos para un TSH por encima de 30 que es similar a lo que se ven adultos y retiramos la tiroxina durante por lo menos 14 días. Usualmente esa cantidad es suficiente. Tenemos que recordar que el yodo radioactivo tiene riesgos, algunos riesgos locales, tales como problemas con las glándulas salivales, también puede aumentarse el riesgo de tumores de glándulas salivales y de leucemia, que también está en mayor riesgo. Entonces, no estamos usando yodo 131, no es tan inocuo como se pretende. La supresión de TSH con el tratamiento con tiroxina mencionamos antes, está en la tabla, bajo riesgo, llegamos a 0.5 a 1, riesgo intermedio a 0.1 a 0.5 y en alto riesgo menos de 0.1. Sin embargo, si hay anticuerpos positivos para tiroglobulina, entonces no puede utilizarse, entonces seguimos la tendencia de la tiroglobulina con la misma prueba. Esta es la recomendación 23 en las guías. El punto clave es que la tiroglobulina y los anticuerpos siempre se trabajan en conjunto y se necesita que sea la misma prueba, ya que hay muchas diferencias en las pruebas de laboratorio a laboratorio. La tendencia de la tiroglobulina es más confiable que una sola cifra. Entonces, si la tiroglobulina se mantiene en 5, pero se queda allí, eso es mucho mejor que si es 2 a 5 y luego sube más allá de estos valores. Recomendación 21, después del tratamiento, un scan de todo el cuerpo, 4 a 7 días después del yodo radiactivo. Este es el scan con I-231 que hicimos en el paciente que presenté. Ustedes pueden observar acá. Este es el cuello acá. No hay compromiso del cuello, pero definitivamente hay un poco de captación en el tórax. Recuerden que tenía algunas metástasis a los pulmones. Entonces, este es el estudio posterior a la ablación. Fue como 3 semanas o 3 días antes o 4 días antes de esta investigación. Recomendación 24, ultrasonido del cuello se utiliza para el seguimiento de los niños con carcinoma papilar de tiroides y hasta 6 meses en adelante. Y estas son las figuras 3 y la tabla 6 en las guías. Se hace ultrasonido serial y completo del cuello y tiroglobulina, que son los indicadores más serios del estado de la enfermedad. Entonces, es lo mejor para hacer seguimiento de la enfermedad. Un scan de todo el cuerpo, esto se hace a 1 o 2 años después del tratamiento con I-231. Y luego, una vez que el scan de diagnóstico es negativo, se repite si es que hay enfermedad recurrente, si se sospecha ello. Entonces, esta es la tabla 6 otra vez. Y lo que subrayo acá es cómo los chicos son seguidos, cómo es la vigilancia de los chicos, si es que se hace ultrasonido y qué tan a menudo, si es que se hace, mide la tiroglobulina o la supresión, si se hace estimulación. Las pruebas de tiroglobulina, todo está enumerado aquí en la tabla 6. Este es el manejo de la enfermedad residual conocido, recurrente. Esta es la figura 3 en las 10, esto es bastante complicada. Y comienza si usted encuentra la tiroglobulina que está presente. Y la terapia supresora, se hace un ultrasonido del cuello. ¿Y qué sucede después de ello? Esto depende de un par de cosas. Si el ultrasonido del cuello es positivo, usted quiere hacer una aspiración con aguja fina y considerar una tomografía, una resonancia. Y quizás la cirugía, si el ultrasonido del cuello es negativo, Entonces, lo que sigue es en base sobre lo que tuvo el chico antes con el yodo reactivo previo. Y la recomendación 34, los niños con cáncer de tiroides diferenciados deben ser seguidos de por vida, pero con menor intensidad en aquellos que no tienen evidencia de enfermedad. Lo que nosotros sabemos es que hay más recurrencia en los chicos que en los adultos, como mencionamos antes, y menos de 10 tienen un mayor riesgo de recurrencia. En general, el carcinoma papilar, la recurrencia es como 30%, y la recurrencia puede ser bastante prolongada, puede ser como 40 años después del diagnóstico inicial. Entonces, estos chicos van a ser seguidos por un endocrinólogo pediatra hasta que tengan 18, 21 años, y luego por un endocrinólogo de adultos, como ustedes, en adelante, por un tiempo bastante prolongado. Básicamente van a ser seguidos de por vida. Y aquí llegamos, una vez más quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Endocrinología, y soy la jefa de mi división que juega un papel muy grande en mi carrera, la Autora Mauras. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, profesor. Questions from the audience. Questions from the audience. Anybody has a questions? There is a question. Gracias, doctor, por su excelente exposición que nos ha hecho recordar lo de las guías. Una pregunta sobre los niños con, en posquirúrgicos con rastreo al año, podemos decir, siguen positivos. Y siguen siendo positivos tal vez después del segundo año. ¿Hasta cuánto es el límite en niños para dar tratamiento con radio yodo? Y la siguiente pregunta, quisiera hacerle una segunda, por favor. En estos casos, ¿cómo se manejan a los niños que después se vuelven negativos en los rastreos con las tiroglobulinas altas? Gracias. ¿Cuál es la máxima cantidad de yodo radiactivo que se puede administrar? Y la respuesta para ello, en algunos casos, el yodo radiactivo se dosifica sobre la base del tamaño del tiroides. Pero en pediatría, muchos utilizan una dosis única. En esta institución se utiliza 150 milicuríes y dejamos el yodo en cantidades máximas. Y esto lo dejamos a los radioterapeutas, a los oncólogos radioterapeutas. No conocemos la cantidad exacta, pero recuerde que será menos que en los adultos porque ellos tienen un tiempo mayor de vida para ser expuestos al yodo radiactivo. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cuál era su segunda pregunta, doctora, por favor? ¿Qué hacer si la tiroglobulina es alta en el seguimiento? En cuanto a la segunda pregunta, puedo mostrar esto en una diapositiva, justo aquí. Esto viene de las guías, la figura 3. Y básicamente es en el proceso lo que usted hace cuando la tiroglobulina es elevada, mientras está en una terapia supresora. Hay dos cosas a recordar. Lo primero es la cifra absoluta, no es tan importante como la tendencia. Entonces, si usted tiene... Yo sigo a un paciente de 20 años que tiene niveles de tiroglobulina que han sido 5 todo el tiempo. Y cuando empezamos a verlo, unos años atrás, antes que cumple los 18 años, él tenía 16, cuando empecé a ver a este paciente, sus niveles eran 8 a 14. Y no he podido encontrar enfermedad activa. No podemos encontrar ninguna enfermedad activa que sea captadora de yodo. Pero lo que sucedió es que los niveles de tiroglobulina cambiaron, bajaron hasta 5. Entonces, no era indetectable, pero se mantuvo en 5 y se ha quedado en 5 todo el tiempo. Entonces, el punto clave no solamente es el número, sino la tendencia. El segundo punto es asegurarse que los anticuerpos sean negativos, ya que en algunas pruebas, tener anticuerpos de tiroglobulina presentes hacen que la tiroglobulina se vea alta. En algunas pruebas se verán bajas, en otras palabras, se pueden ver positivos, pero pueden no significar nada. Los anticuerpos de tiroglobulina tienen que ser seguidos en forma seriada, como lo he mencionado. Pero si usted tiene a alguien que tiene una tiroglobulina que está subiendo, usted necesita hacer el seguimiento, hacer el ultrasonido, podría hacer una tomografía computarizada o una resonancia, dependiendo... ¿Qué mostró el ultrasonido? Si el ultrasonido es positivo, entonces hay que hacer quizás una cirugía, quizás una tomografía o una resonancia. Si el ultrasonido es negativo, pero todavía tiene una tiroglobulina elevada, hay que llegar a este punto. Tiene yodo relativo, entonces hacer un scan de todo el cuerpo con fines diagnósticos. Pero también una TCH, una prueba de estimulación con TCH para tiroglobulina. Y a partir de allí, podría decir que no hay captación en el scan, y se metastas a esta distancia, es allí hacia donde tiene que dirigirse. Entonces, tener una tiroglobulina elevada o un valor que esté elevándose, hay que seguir toda esta vía para el seguimiento. No sé si esto respondió a su pregunta, doctora. Gracias. Una pregunta más para el doctor, por favor. Doctor, mostró en sus casos clínicos unas fotos con nódulos con vascularización incrementada. ¿Esta característica ecográfica tiene mucho valor para predecir malignidad? Porque en los adultos se ha demostrado que más va asociada a neoplasia folicular que a cáncer papilar de tiroides. ¿Es lo mismo en niños? ¿Es lo mismo aplicable para los niños? Sí, la respuesta es sí. Usted no puede determinar con certeza con las características del ultrasonido si es papilar o tiroideo, ¿cierto? Esto es cierto en adultos y en pediatría. Entonces, usted ve qué tan vascularizada está esta tiroides. Es una glándula tremendamente vascularizada. Y si usted mira esta, esta es una glándula muy vascularizada, pero este niño tenía un carcinoma medular del tiroides. Entonces, yo no creo que la vasculatura o la vascularidad nos ayude para determinar qué tipo de cáncer es. Es decir, que para tener una gran vasculatura aumenta el riesgo que se trate de un cáncer. Vamos a presentar la segunda conferencia al doctor Gary Hammer. Gracias. 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 Gracias.